Me estuvieron preguntando qué pasó con la página de Facebook, que por qué les voy a hacer un juicio a Facebook Argentina SRL, así que les voy a contar, porque me parece que es más fácil hacer este video que estar respondiendo todos los inbox y todos los comentarios que están habiendo. Para quien no sepa, más o menos le cuento lo que pasó, yo la página de Facebook la tenía desde agosto de 2015. Yo empecé a hacerme cargo de la página en mayo de 2016, y desde entonces estuve haciendo memes, algún que otro video. Alguna vez el año pasado, y durante este año un par de veces, me levantaron publicaciones, las borraron, por considerar que no cumplían las normas comunitarias. Un ejemplo de una publicación que me borraron es un meme donde había distintos presidentes, donde cada uno decía alguna frase recordada de ese personaje, y Perón decía una parte de esa frase que le dijo a Cámpora, ¿Qué hizo Cámpora? Me llenó el gobierno de putos y de zurdos. Entonces en la publicación decía, mi gobierno está lleno de putos y de zurdos. ¿Qué pasa? Yo no puedo decir la palabra puto, 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 puto. No puedo decir puto, porque Facebook lo considera como si fuera lenguaje de odio. Entonces me borraron la publicación. Y así con tantas otras publicaciones, no es que pasó solo con esa. Pero bueno, eso es lo que tiene de particular, es que yo usé una frase histórica que dijo Perón. No es que yo estaba diciendo puto, puto. Yo no estaba diciendo puto, Perón dijo puto. Yo no soy el que dijo puto, puto. Entonces cada vez que Facebook me borraba alguna publicación, me aplicaban shadow banning. ¿Qué es shadow banning? Puto. Básicamente cuando ustedes entran a inicio de Instagram, o de Twitter, o de Facebook, o de YouTube, todas las redes sociales están programadas para que al inicio te aparezcan publicaciones de gente que vos seguís. ¿Cuál te aparece primero y cuál no? Depende de la inteligencia artificial de Facebook, de Instagram, de Twitter, de YouTube, etc. ¿Qué pasaba? Cuando yo tenía en Facebook más o menos 80.000 seguidores, un buen meme, una buena publicación tenía quizás 5.000 likes, 6.000 likes, 8.000 likes. Uno esperaría que cuando en mayo de este año llegué a 150.000 seguidores, tendría que tener casi el doble de likes. Bueno, no. Tenía entre 1.000 y 1.500 likes. Porque por más que yo tenía 150.000 seguidores, no significaba que al inicio les iba a aparecer mis publicaciones. Quizás sí aparecían en algún momento, después de estar scrolleando durante una hora. Por lo tanto, ya eso es un tipo de censura. Como Facebook consideró que el contenido que yo subía era ofensivo, por ejemplo, por decir una frase que dijo Perón, le pareció que entonces lo mejor era que menos gente viera lo que yo publicaba. Al reducir así el alcance y la llegada a la gente, obviamente la página empezó a crecer más despacio. Así todo, cuando llegué a 150.000 seguidores, a principios de mayo de este año hice un anuncio donde contaba que iba a hacer un video sobre el sufragio femenino y en el cual le iba a pegar fuerte a Eva Perón. Casualmente, después de que yo anuncié esto, al día siguiente, el 7 de mayo de este año, Facebook me anunció que le parecía que mi página no cumplía con las normas comunitarias. No una publicación sola. Toda la página estaba en contra de las normas comunitarias. Yo te puedo entender si una publicación te parece que no, que no da, que está mal, que es discriminatorio, lo que sea. Que por cierto, si agarro un personaje de los Simpsons y lo hago negro, no tiene ningún tipo de problema. Pero es que tampoco puedo decir negro. Negro, 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 negro. Puto, puto y negro. Negro y puto, negro, puto. Bueno, decía, entonces Facebook consideró que toda mi página estaba en contra de las normas comunitarias. No sé por qué. Porque yo quise apelar esa decisión y no me lo permitieron. Lo único que pude hacer es decirles que no estaba de acuerdo con su decisión. Hacer clic en un botón diciendo no estoy de acuerdo. Pero después, cuando quería hacer clic en el botón apelar, no me lo permitían. Tiraba error y decía no, no, no funciona, aprobá de nuevo más adelante. Y así fue durante un mes, dos meses. La página aparecía como no publicada. Uno en el menú de configuración puede poner que la página esté visible o no. Bueno, aparecía como no visible y yo no podía cambiarlo. Entonces, ¿qué hice? Le mandé una carta de documento a Facebook Argentina SRL. ¿A dónde lo mandé? A la calle Tucumán, donde tienen el domicilio legal. Bueno, la carta de documento me llegó rebotada. Entonces conseguí otra dirección donde Facebook Argentina SRL tiene también domicilio. Y les mandé otra carta de documento, que por cierto la base bastante en una carta de documento que mandó Agustín Laje en 2017 cuando le pasó algo similar, que le bloquearon la página. De paso aprovecho para agradecerle a Agustín que me haya facilitado esa carta de documento. Cuando en 2017 Agustín Laje mandó esta carta de documento a Facebook Argentina SRL quejándose que no estaban permitiéndole expresarse libremente, Facebook Argentina SRL aparentemente hizo algo porque le devolvieron la página y dejó de bloquearse. Nunca más tuvo problemas. Así que cuando mandé esta segunda carta de documento, no me respondieron con otra, sino que me mandaron un mail básicamente limpiándose las manos. Diciéndome, Facebook Argentina SRL no está asociado a Facebook Inc., que es en Estados Unidos. Nosotros no manejamos eso, el reclamo es eso en los Facebook Inc. Nosotros. Después de un tiempo la página no es que seguía ahí como no publicada, sino que directamente la borraron. Yo antes al menos podía ver las publicaciones viejas o algo de eso, pero de golpe la borraron. El link que era facebook.com barra de Peroncho apareció libre, como para que lo pueda usar quien quiera, que yo hice una página nueva y tomé ese link. Pero la cuestión es que una página con 5 años de desarrollo, con 150.000 seguidores, que como digo, no fueron más por el shadow banning que me aplicaron varias veces, ¡Negro c***o! Una página que creció totalmente de manera orgánica, jamás puse un peso en publicidad, decidieron borrarla porque dicen que no cumple con las normas comunitarias. Entonces lo que tuve que hacer es mandarles más cartas de documentos y hacer mediaciones, que sería la instancia previa a iniciar un juicio. Para la primera mediación le mandamos una carta de documento al domicilio de la calle Tucumán, que es el domicilio legal, no lo recibieron, lo rechazaron. Por lo tanto, en la primera mediación no se presentaron. Algunos días después le mandamos otra carta de documento al domicilio que les aparece en el boletín oficial, que está en la calle Cecilia Grierson, y ahí sí, ayer tuvimos una audiencia y se presentaron en la audiencia. Finalmente en esa audiencia no llegamos a un acuerdo, lo que se habló y la razón por la que no llegamos a un acuerdo es confidencial, no lo puedo decir. Lo que sí les puedo decir es que básicamente la postura de ellos continuó de la misma manera como lo estaba comentando antes. Y si alguien va a decir, bueno, es una empresa privada, ellos hacen lo que quieren, tienen que tener en cuenta que las normas de cualquier empresa no pueden estar en contra de lo que esté por arriba, o sea, las leyes, la constitución, los derechos humanos. No es que yo me pueda poner una empresa y decir, bueno, las normas dicen que se puede torturar gente, las normas dicen que nos podemos robar entre nosotros, que se puede violar, que se puede matar gente, son las normas de esta empresa. Ninguna norma de ninguna empresa puede estar por arriba de las leyes, la constitución o los derechos humanos. Y hace poco, de hecho, hice un video donde conté por qué la libertad de expresión está avalado por ley, por pactos, por constitución, etc. Así que intentando resumirlo lo más posible, es eso. Voy a tener que hacerle un juicio a Facebook Argentina SRL, porque como estaba diciendo, la libertad de expresión y también la libertad de prensa es un derecho. Si llegan a ver novedades, les voy a ir contando. Siempre te digo, si te gusta este tipo de material, te dejo mi página para que hagas donaciones. Bueno, si querés que puedas seguir haciendo este juicio y puedas seguir pagando los abogados, te dejo mi página por si podés pasarme a hacerme una donación. O como le digo yo, un aporte correlatorio solidario. Porque ahora no sería plata solo para mí, sino también para los abogados. Y si no, podés pasar por la tienda online donde hay remeras, buzos, sticker y un montón de boludeces. Adiós.